Y lo que está pasando es que es un fenómeno muy normal, que entonces un usuario le pregunta a otro y entonces ahí también entra un poco el ego del motociclista, donde a veces hay usuarios que no tienen idea de lo que están haciendo ni de lo que están diciendo, que sí tendrán muchos años manejando, pero como por ahí leí en alguna ocasión que a ti te guste mucho la música clásica y oigas todo el día a orquesta, no te hace pianista, ¿verdad? Entonces es lo mismo con los motociclistas, muchas veces que aunque hayan usado mucho tiempo una moto no quiere decir que sepan cuál es el mejor componente de acuerdo a tu condición de manejo para que te lo puedan recomendar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Tenemos una pregunta más que nos está llegando por aquí. Está mal utilizar llantas de diferentes marcas o modelos. Hay ocasiones que traemos una marca de llantas en la moto, en el eje delantero y otra marca diferente en la llanta de atrás. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Normalmente una moto sacaba dos llantas traseras en lo que sacaba una delantera. Es correcto. Entonces, lo recomendable también aquí es siempre poner la misma marca y el mismo modelo a la de adelante y atrás. Exacto. Y los distribuidores también es muy importante que si hacemos una mala recomendación, pues también corremos el riesgo de que el cliente ya no regrese. Entonces el cliente dice, es que no hay, las llantas que venden ahí no sirven o bien la recomendación que hacen no es la correcta y te quemas. Entonces no tiene caso. ¿Y sabes cuál es lo peor? Cuando el cliente no regresa, no porque no le haya gustado la llanta, sino porque le pasó algo que no le debió haber pasado. Exacto. Me gustaría mencionar algo. Hay un trabajo que está haciendo un grupo allá en la Ciudad de México, muy importante a nivel legislación. Y estamos trabajando con autoridades de la Ciudad de México y también a nivel federal, porque hay un fenómeno que se está dando mucho. La siniestralidad ha subido muchísimo y cuando tú analizas las causales, nos han pasado reportes los del gobierno, mucho tiene que obedecer a los derrapamientos. Y los derrapamientos están ligados con las llantas. Y cuando tú te pones a analizar esos derrapamientos, muchas veces ves fotografías en línea de accidentes, te los ponen, te asomas y ves un bendito slick en una carretera. Y dices, ¿qué hace esa llanta ahí? Una llanta lisa ahí. Ves una llanta doble propósito, montada la llanta trasera en frente, ves llantas con el ancho excedido. O sea, todas las recomendaciones que se dan a nivel amateur, las ves en los accidentes. Y entonces el resultado que estamos teniendo es muy negativo, donde hay pérdida de vidas. Y nosotros como comprometidos con la seguridad del usuario, estamos obligados a informarles de cómo adquirir los elementos necesarios para que su rodada sea más segura. Y eso está en función de sus aplicaciones y todo esto que estamos hablando hoy. O lo que también es muy común es las modificaciones que hacen los chavos ahora. ¿Sabes qué? Yo tengo mi moto, la quiero hacer a estilo Razer y le empiezan a mover y le ponen unas llantas que en el caso. Y ahí los ves que andan ahí tambaleando en la calle. La verdad es que hay que tener mucho cuidado. No hay, lo que es bien importante también comentar, recordemos que los fabricantes de las motos ya hicieron sus propias pruebas con diferentes dibujos, con diferentes diseños, con diferentes presiones de inflado. Entonces, ya cometieron esa prueba y error. Entonces, ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Ya vieron qué funciona, qué no funciona. Hagamos caso a las indicaciones del fabricante de la moto. Sí, sí, sí. Sobre todo ya están, hay muchas cosas ya escritas en los manuales, ya viene puesto, después de toda esa serie de pruebas que hicieron que costaron millones de dólares y euros y lo que sea, te dejaron una cosa que se llama manual y te dejaron una cosa que es un post-it en tu chasis para que pongas la presión correspondiente, la medida adecuada, y ya nada más te basta a ti leerla y seguirla. No tienes que estar preguntando, amigos de Facebook, ¿me recomiendan no sé qué? Y todo el mundo, sí, sí, yo hice esto, yo hice esto, otro. Y terminan más confundidos y tomando malas decisiones. Es por eso importantísimo el tomar nota de lo que estamos comentando en esta plática. Más allá de simple información, estamos hablando de seguridad y vidas. Y para los que somos motociclistas, nos exponemos todos los días, cada que salimos, con dos puntos de apoyo. Entonces es importantísimo que nuestras llantas estén en perfecto estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!